Seacrest County se ha convertido en el paraíso de la velocidad. Un punto de encuentro para los coches más exóticos y pilotos de todo el mundo. Pero no es una ciudad sin ley. Las constantes competiciones han obligado a traer el cuerpo de policía más rápido del mundo. El Departamento de Control de Velocidad de Seacrest County. El STPB no repara en gastos para hacer cumplir los límites y hacerte pagar. A diario surgen nuevos pilotos que piensan que Seacrest County es suyo y que pueden burlar la ley. Y ahí empieza la persecución general. ¿A qué bandos perteneces tú? Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a un nuevo Need for Speed. Chicos, he intentado traeros el carbono pero directamente he tenido unos problemas. Así que pasamos al siguiente y a ver si en un futuro lo puedo traer. Como ya sabéis, este juego se basa en dos modos de la historia. Que serían corredores callejeros y policías. Bueno, vamos a probar el tema de policía. Soy cadete nivel 1, no tengo nada de experiencia, totalmente no he jugado todavía. Y por cierto, si no me escucháis bien cuando estemos en el juego, no os preocupéis que en el próximo vídeo estará solucionado. Lo digo porque todavía no he regulado lo que es el tema del sonido. Bienvenido cadete. Ha sido aceptado en las filas del SCPD, la unidad de control de velocidad más rápida del mundo. Comienzas tu carrera en el rango 1 cadete, con acceso limitado al departamento. El rango 20, agente supremo, es el más alto de la policía. Tiene acceso a todos los vehículos y recursos de detención. Tu carrera en el SCPD se evaluará en función de tu rendimiento en acción. Todas tus acciones se supervisan y registran como recompensa. Cuanta más recompensa acumules durante una misión en activo, más rápido avanzarás en las filas de la policía. Cada vez que consigas un ascenso, lograrás también más nivel de acceso en el SCPD, es decir, más vehículos, equipo y misiones. El procedimiento de arresto básico es obligar al sospechoso a detener su vehículo, provocándole daños graves. Como interceptor tienes autorización para usar toda la fuerza disponible para detener al sospechoso. El objetivo es arrestar al sospechoso en el menor tiempo posible, minimizando el impacto sobre la población de Seacrest County. Todas las unidades interceptor están equipadas con un sistema de nitroso. Usa este sistema para disponer de un breve periodo de aceleración. Esto te permite acercarte y chocar contra el sospechoso con más fuerza. Si el sospechoso se aleja demasiado, dispondrás de un tipo limitado para alcanzarle antes de que escape. Mantente alerta y no te alejes. Hoy pilotarás el Ford Crown Victoria. A medida que demuestres tu dedicación al departamento, el mando pondrá a tu disposición vehículos más exóticos. Buena suerte. Bueno, pues aquí tenemos. Me han dejado lo que es el vehículo, vamos a decir, típico policial de Estados Unidos. Y nada, vamos a ver si podemos hacer... Creo que es una detección, por lo que hemos estado viendo. Bien, tenemos ahí interceptor, policía de tráfico, al ardor de la tarde y soleado. Vale, el objetivo es un minuto. Vamos a intentar hacerlo en un minuto. La unidad interceptor está situada e inicia la persecución. Ana, espera, me dirijo hacia ahí. Vale, chicos, ya estamos aquí. Vale, a ver si tenemos nitro. Tenemos nitro. Bien. A ver si le pillo un poquito el rebufo. Hay que tener mucho cuidado, porque al ser una persecución hay que tener cuidado con los civiles que están... No ha sido la mejor intersección. Bien, le hemos quitado un poquillo. Contacto establecido. Ha recibido daños considerables. Y lo tenemos. El objetivo ha sido detenido. Todas las unidades a la espera. Oye, 30 y... 40 segundos. No está nada mal. 40 segundos. A ver, he tenido un golpe ahí que... Realmente ha sido un poquito... Malo. Bien, hemos conseguido los 6.000. Vale, no me han dado nada de habilidad en persecución. Uh, una impresa. Qué guapo, tío. Mírale, qué chulo. Chulísimo, tío. Bien, bueno, vamos a verte. Nos han salido dos nuevos casos. Tenemos en Coral Bay. Y... Misiones en la playa. Vamos a ir aquí. Ya os digo, creo que voy a hacer lo que es un episodio... Lógicamente, vamos a seleccionar el Subaru. Voy a hacer un episodio de policía y un episodio de... El tema de vehículos de carreras callejeras. Será, lo que es decir, saltando de uno a otro. La división Subaru Técnica Internacional se creó a finales de los años 80 para coordinar el desarrollo de los coches de rally de Subaru. En la actualidad, han creado también versiones de consumo de altas prestaciones del Impreza WRX, que combinan potencia con precisión y prestaciones con funcionalidad. La potencia proviene de un motor de 2,5 litros y 16 válvulas boxer, con turbo e intercooler. Produce más de 300 caballos a 6.000 revoluciones, sin perder en ningún momento ni un ápice de elegancia y control. El diseño de berlina de 5 puertas se ha desarrollado a partir del modelo Impreza Standard. El Impreza WRX STI tiene faltones ensanchados y una mayor distancia entre ejes con salientes traseros y delanteros más cortos, que definen su personalidad y dejan patente su potencia. Vale, nos ha dado una explicación bastante buena sobre el coche. Yo soy personalmente, me gusta el Impreza del año 2005 al 2008. Por eso, me parece la carrocería más bonita, pero bueno, esta es bonita. Vamos a darle caña. Vale, a las 3 de la tarde, condición sol y tenemos... no tenemos tiempo. Tenemos que... ah, espera, 3 arrestos. Uh, espérate que la cosa se complica. Vale, como habéis visto, una carrera ilegal. A todas las unidades, tenemos una situación de prioridad máxima en Mission Beach. Uh, como le he dejado el post. Vale, el primero fuera. Muy bueno. Considérelo una advertencia. ¿Qué le he sacado de la carretera? Eso debería ser ilegal, eh. A ese le... vamos, eh. A ese le he matado, chaval. Os lo digo. Uh, 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 uh. Vale, es... Contacto establecido. Mi vehículo ha recibido daños. Hay que... hay que reconocer que es bastante arcade. Bien, 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 bien. Lo tenemos. Bueno, pues lo que os he dicho. Es bastante arcade porque... La manera de derrapar no es... Los agentes tienen al sospechoso bajo custodia. Esto se ha acabado. No es un simulador. Eh... No es nada de conducción tipo simulación. Es muy, muy arcade porque el derrape es... Bastante... No sé, me recuerda mucho lo que es al... Al Need for Speed Rival. Y... A ver, está muy bien. Es entretenido. Es divertido. Pero... No sé. Ha habido ahí un momento que he cruzado el coche para golpearle. Y saque... Iba recto, cruzado y... Y sin hacer nada. Continuamos. ¿Qué vehículo me dan? Un RX-8. Ese cochecillo me encanta. Vale, vale 30.000. Y botín... Un concert. Pues mira, este coche no me... No sé. Me recuerda un poco lo que es a un mondeo. Pero no me suena mucho, la verdad. Bien. Tenemos justamente aquí... Vale. Vamos a ir a este de aquí. Que es el que teníamos. Y estoy a puntito, a puntito de subir al siguiente nivel. Uy, mirad lo que me dejan. ¿En serio? Solo se fabricaron 20 unidades del Reventon. Y una más. La vigésimo primera para exponer en el Museo de Lamborghini. Alcanzan un precio de 1.350.000 dólares. Y parecen más un caza de combate que un coche. El arma definitiva para acabar con todas las ideas preconcebidas en cuanto a vehículos de motor. Para garantizar que el Reventon era al menos tan rápido como el LP640, se ha arreglado el motor para desarrollar aún más potencia. La tracción a las cuatro ruedas y los neumáticos Pirelli de perfil bajo y ancho de 245 en las ruedas delanteras y de 335 en las traseras mantienen a este avión con las ruedas pegadas al suelo. Al observar el coche se perciben rastros del murciélago tras todos los agresivos paneles angulares. La parte frontal luce dos grandes tomas de aire que sirven para refrigerar los frenos. El frontal angular inspira la ahora obligatoria cubierta transparente para el motor y el alerón trasero. Madre mía, chaval. Solamente se fabricaron 21. Y dejan aquí uno para golpear. Bueno, se fabricaron 20 porque el 21, ese extra que hicieron, fue justamente para el museo, como han dicho. Bien, tenemos una detención 1 minuto 20. A ver, entiendo que con este coche tiene que ser algo pepino. Tiene que ser un Ferrari o algo muy grande. Central a todas las unidades. Agentes de servicio solicitan refuerzos en Mystic Lake Road. ¡Hala! Menuda liada ahí. Evaluaremos tu tiempo de actuación. Procede con precaución. Vale, y esto, ¿voy por la carretera donde me guío o qué? ¿Veis? Esto es lo que os digo. He girado y el coche automáticamente se cruza. ¡Qué mal gira, tío! Será un coche de 1.300.000 o así que ha dicho. Pero gira fatal. ¡Qué locura! ¡355 kilómetros por hora! A la velocidad que iba... A la velocidad que iba no se cruzaba. Lo atravesaba. Vale, 1.17. Creo que lo he superado en oro. Sí, creo que sí. Bien, tenemos dos premios. A ver qué nos dan. Sale la fecha de cuando empiezo a jugar el juego, tío. ¡Qué bueno! Bueno, pues hemos subido a KDT2. Un caimán. Bien. 65.000. No es caro. Bien, veamos a ver. Es que... A ver, me estoy rayando porque aquí en esto se supone que se tiene que desbloquear. Vamos aquí. Como miembro del SCPD tienes el respaldo total del centro de mando en todas las misiones. Para la siguiente misión el mando ha autorizado el uso de unidades de bloqueo. Si solicitas una unidad, se colocará un bloqueo por delante de ti y del sospechoso. Cualquier colisión contra el bloqueo provocará daños al sospechoso y hará que disminucie la velocidad, lo que te permitirá actuar. Vale. Bueno, pues tenemos aquí el RX-8, tenemos el... El Concert, el Victoria y el STI. Creo que voy a seleccionar este por... A ver, el RX-8 es un cochazo. Pero... Este tiene más potencia y la aceleración es más rápida. Tiene menos velocidad punta. No, el mejor coche que hay aquí es el Subaru, tío. Bueno, vamos a coger este para ir cambiando. Ir poquito a poco, pues... No sé, haciendo otro tipo de vehículos. Vale, tenemos dos minutos. En persecución de un Dodge for Grand Ocean Road. Registramos velocidades de más de 240 kilómetros por hora. Es imposible frenar este tipo. Confirmado, central, que el interceptor tome el control. Interceptor 1 aquí, central. Tenemos autorización para usar unidades de bloqueo. Adelante. ¿Quién? Oye, es bonito el coche. ¿Cómo se ve el mapa, tío? Tener en cuenta que esto es del año 2010. Bien, le ponemos un bloqueo. 173 aprobado. Unidades de bloqueo colocadas justo por delante de mí. El bloqueo informa que un 10-50. Acuérdate a las asociaciones. ¡Uh, ha perdido el control! ¡Lol! ¡Qué bestia! El objetivo ha sido detenido. Todas las unidades a la espera. ¡26 segundos! ¿Qué dices? Como siga así, me va a durar muy poquito los corredores. Bien, veamos a ver. Nuevo vehículo. Un 370Z. Eso mola. 30.000. No sé si nos ponen o quieres decir el tema del dinero para que tengamos una idea de lo que cuesta en la vida real. O nos ponen el dinero porque tenemos que comprar los vehículos. Cosa que no creo porque me los están dando. Bien, tenemos una de dos aquí. Vale, esta sería la segunda. Primer contacto. ¡Hala tú! ¿En serio me vais a dejar esto? Para la extremadamente limitada selección de clientes entendidos que podrán acceder a él, el One 77 une la tecnología avanzada con el impresionante diseño de Aston Martin para crear la que probablemente sea la obra de arte automotriz más deseable del mundo. El One 77 de Aston Martin se encuentra en una encrucijada entre el arte y la innovación tecnológica en estado puro. Los 77 afortunados que se convertirán en propietarios de este coche adquieren un gran compromiso. Su recompensa, un coche que representa la culminación de las características que definen el Aston Martin de la era moderna. Potencia V12, fabricación ligera, materiales modernos, gran artesanía, diseño sublime y una belleza natural. Para Aston Martin, el One 77 constituye una oportunidad única para crear un coche que sea arte funcional. Un objeto de gran belleza digno de contemplar y con el que también se puede interactuar y del que solo podrán disfrutar unos pocos privilegiados. Os estáis dando cuenta que están dejando probar coches super exclusivos porque yo a este ni le conocía. El One 77 no me suena de nada de Aston Martin. Y la verdad, es un coche totalmente desconocido para mí. Claro, es tan exclusivo, tan exclusivo que no he oído ni siquiera de él. Bien, vamos allá. 1,51. Vale, es contrarreloj, básicamente. Se trata de un ejercicio de instrucción, pero te evaluaremos como si fuera una situación real. ¿Veis? Es lo que os digo, es como el rival. 1,51. 1,51. Ah, maldita sea, tío Pensé que me iba a dejar pasar por ahí Y está cortado Pensé que podía atravesar Casi la lío Si yo voy a meter el volantazo Por cierto, no estoy cosiendo ningún tipo de atajo Porque ya sabéis que Bueno, en la mayoría de Need for Speed Hay algunos que son buenísimos Y otros que son malísimos No, 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 no Menos mal, no me ha penalizado Es lo que os digo Es demasiado, demasiado arcade Bien, a ver si hemos sacado Plata, hemos sacado plata Vale, he hecho 1.51.18 No sé No sé cuál sería lo que es el récord No me he fijado antes Qué mal A ver, ¿cuál era el récord? No me lo pones aquí, tío Qué mal Bueno, pues Chicos Lo vamos a dejar aquí Y volvemos en el próximo episodio Haciendo carreras callejeras Y vamos alternando Lo que es de una cosa a otra Así que chicos Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio